Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas a un nuevo vídeo. Como siempre, a las que estáis siempre por aquí agradeceros que me veáis. Si sois nuevos por aquí, pues me presento, yo soy Iman. Bienvenidos a mi canal, os invito a que os quedéis, a que veáis el vídeo hasta el final y que le deis a suscribir al botoncito este de aquí abajo, que no cuesta nada, es gratis y a mí me hace muy feliz. Y bueno, os dejo por aquí mi Instagram, pues si me queréis conocer un poco mejor, que ahí comparto todo, comparto mi día a día y estoy más accesible. Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo lo que son los productos de limpieza del hogar, que más utilizo, la manera en la que los utilizo, algunos truquitos que tengo y bueno, y de dónde los compro, pues nada, vamos a empezar. Bueno, con lo primero que voy a empezar, y os lo quiero enseñar, lo que pasa que es poco accesible, bueno, es imposible de conseguir aquí, pero os lo quiero enseñar porque es un producto que me gusta mucho. Es cierto que aquí todavía no, bueno, os lo enseño y os explico. Es este pedazo de bote que es para fregar los platos, es como una pasta, mirad si lo veis, es como una pasta y bueno, la verdad que me gusta mucho porque hace muchísima espuma, lava muy bien los platos y tiene olor a limón. Y bueno, este lo compré en Marruecos porque cuando vamos a Marruecos es el que utilizamos en casa de mis padres, es este el que utilizamos y me gusta mucho porque ya es lo que os digo, que hace muchísima espuma, huele muy bien, te deja las manos, no te las deja resecas como otros. Y bueno, este bote tiene dos kilos, tiene dos kilos y cuesta, si no me equivoco, 15 dirhams, o sea, lo que viene siendo un euro y medio, más o menos. Y lo compré en la tienda que se llama Vimo, que es muy conocida, es una cadena que hay en Marruecos, que vende de todo, se llama Vimo y ahí la podéis encontrar a las chicas que podáis ir a Marruecos o que vayáis y queráis cogerlo, os lo recomiendo mucho. Es cierto que aquí todavía no lo he utilizado porque, bueno, para aquí utilizo el Firey y bueno, como estoy acostumbrada y lo tengo ahí debajo de la pica, pero tengo pendiente de utilizarlo porque ya os digo, me gusta mucho, o sea, en algún momento en el que me quede sin Firey o lo que sea, seguramente que lo utilice. Lo quería enseñar primero porque aquí sí que es verdad que es imposible de conseguir, pero las chicas que podáis o que vayáis a Marruecos y queráis, pues probadlo y seguro que os gusta mucho porque a mí me gusta mucho. Voy a ir sacando las cosas aquí sin ningún tipo de orden, tal y como las he ido dejando porque, bueno, no me he organizado en plan, pues, para el baño, para la cocerina, para tal. O sea, a medida que vayan saliendo, lo primero que os enseño es el Firey, que no puede fallar en casa, no puede faltar y, bueno, me gusta mucho porque con muy poca cantidad, hace mucha espuma, limpia muy bien. Es verdad que este te reseca un poquito las manos, no es como el de aloe, pero, bueno, a mí me gusta más este que el de aloe porque siento que la limpieza que hace es más profunda y hace más espuma. No sé, es mi sensación. Y, bueno, este es de 1250 mililitros y no recuerdo lo que me costó, pero, bueno, este lo podéis encontrar en cualquier sitio. Yo lo compré en Carrefour. Bueno, el limpiador para la vitro, que este que utilizo es de la marca de W5, que es la marca blanca de Lidl, y me va muy bien, la verdad. Me limpia muy bien la vitro y, bueno, me va genial. Y este es el que utilizo. Este no lo utilizo cada día, la verdad, porque me da pereza. Lo debería de utilizar cada día después del uso o una vez por la noche así para acabar de limpiar. Pero la verdad es que no lo utilizo cada día porque me da bastante pereza. Pero, bueno, el que utilizo para la vitro es este de W5. Luego de W5, que es también la marca blanca de Lidl, utilizo estas toallitas, que son toallitas, pues, multiusos, ¿vale? Y son perfumadas. Yo las utilizo estas, sobre todo, pues, si hay alguna mancha que ha quedado en la mesa pequeña del comedor o alguna mano que tengáis a mí en la tele de mi hijo, que haya puesto la mano y se haya quedado en la tele, para cosas así. Huelen muy bien, la verdad, que huelen muy bien. Y, bueno, pues eso, simplemente, pues, para quitar algo así, pues, más esporádico, más del momento, ¿no? Para una limpieza, lo que es una limpieza profunda ni nada. Pues eso, para limpiar o si me estoy maquillando y mancho algo, pues, también le paso con esto rápido. O sea, es algo del momento, digamos. Y, nada, pues, lo que os decía, las compro en el Lidl y no me pueden faltar en casa, porque la verdad que las uso, pues, para esas cosas bastante. Luego, para limpiar el horno, de vez en cuando lo que hago es una limpieza así como más profunda y esto es para limpiar en frío el horno y es una espuma, es un spray que sale espuma y es de la marca Bosque Verde, que es la marca blanca de Mercadona. Y, bueno, la verdad que lo limpia bastante bien. Yo os dejo un truco para limpiar el horno con bicarbonato, que os dejaré por aquí el vídeo, por aquí arriba, por si no lo habéis visto, que le cliquéis y le dais. Y también va muy bien ese truco. Lo que pasa que esto es como más práctico porque es el spray, lo dejas un ratito, no tienes que dejarlo toda la noche y, bueno, y también limpia bastante bien. Es cierto que el otro quizás deje como más brillo en las placas y tal, pero, bueno, esto también limpia muy bien y de vez en cuando, pues, cada dos o tres semanas, pues, le doy una limpiada con la espuma esta. Y es lo que os decía, esto lo he comprado en el Mercadona y, bueno, pues esto que tampoco me puede faltar nunca. Luego lo siguiente que os enseño es el ambientador casero, que es un ambientador que hago yo casero, que es el mejor ambientador que he probado. No es porque lo haga yo, pero la verdad es que el olor no tiene nada de comparación con otros ambientadores que he probado. De hecho, tengo aquí en el armario varios ambientadores, tengo dos, pero no los estoy utilizando, los tengo ahí, pero porque fueron los compré antes de hacer este propio mío casero. Y, bueno, si queréis ver cómo lo hago, también os dejaré por aquí el vídeo, porque también tengo un vídeo explicando cómo lo hago. Y el olor perdura y perdura, o sea, es impresionante cómo perdura el olor, lo bien que huele y es súper fácil de hacer, súper fácil de aplicar. Y me encanta, no puede faltarme el ambientador mío, hecho casero propio. Luego os enseño, sale por aquí este limpiacristales, también de la marca Bosque Verde de Mercadona. Es cierto que los limpiacristales no los uso mucho, este hace años que lo tengo, y mirad todo lo que le queda todavía por gastar. No los uso mucho porque cuando quiero limpiar cristales, o la tele, o hay gente que usa limpiacristales para limpiar el polvo y tal, pues no lo hago con esto, lo hago con un bol de agua con un poco de amoníaco y una valleta mojada y luego una valleta en seco. Pero bueno, si algún día tengo así más prisa o tal, pues utilizo esto. Pero de normal, pues lo hago con agüita y amoníaco. Me gusta más cómo limpia, para mí es más cómodo y siento que limpia mejor. Pero bueno, siempre tengo que tener uno de estos en casa, pues por los días que voy con más prisa o lo que os decía. Y este es de Bosque Verde, de la marca de Mercadona. Luego sale por aquí también de marca Bosque Verde, de Mercadona. Es esta soda, esta lleva un kilo y la utilizamos para desatascar las tuberías cuando vemos que están un poco atascadas o cuando vemos que la tubería del baño quizás hace un poco de olor, le echamos y lo dejamos toda la noche. Bueno, echamos un taponcito, lo dejamos toda la noche. Bueno, no sé cómo funciona, pero nosotros lo dejamos toda la noche. Sí, aquí dice que hay que echar un tapón, echarle agua muy caliente y dejar reposar 30 minutos y luego dejar correr el agua. Pero nosotros lo ponemos por la noche normalmente y al día siguiente es cuando le echamos el agua. Y bueno, va muy bien, la verdad que va muy bien. Y bueno, pues esto también tiene que estar siempre en casa. Este es de Bosque Verde y de Mercadona también. Bueno, un clásico es el KH7 que sirve para todo. Bueno, yo lo que hago es que este que tiene el Flush Flush lo voy rellenando con los que venden que no tienen el dexto, que venden unos que no tienen el spray, digamos este. Entonces los relleno aquí, este lo tengo ya de hace años y lo voy rellenando cada vez. Y bueno, el KH7 no puede faltar en casa porque lo utilizo para un montón de cosas. O sea, para la cocina, para la mesa de comer, para la trona de Amir. Es verdad que lo utilicé en la trona de mi hijo y lo rocí, rocí la trona con el KH7 y lo dejé reposar. No lo limpié al momento y se me han quedado como latronas de madera negra, se me han quedado como manchas blancas del KH7. O sea, que si lo echáis, enseguida limpiarlo porque si lo dejáis un rato, pues a mí me pasó eso. Pero bueno, que lo utilizo para todo, sobre todo para la cocina, es para lo que más utilizo y no me puede faltar. También lo utilizo para el lavavajillas. Cuando voy llenando el lavavajillas poco a poco, que no tengo, digamos, tanto plato sucio como para rellenarlo de golpe, pues cuando voy llenando el lavavajillas, echo un poco de desengrasante para dejarlo ahí para que no suelte olor y para que se vaya la grasa, pues deshaciendo poco a poco y luego sea más fácil. Y nada, KH7 no me puede faltar. Esto es uno de los básicos, 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 imprescindibles en mi casa y vamos, estupendamente. Luego, el amoníaco perfumado, pues lo que os decía, lo utilizo para limpiar el polvo, lo utilizo para limpiar cristales, sobre todo para el polvo y para los cristales. Me encanta cómo lo limpia, la verdad, el olor que deja y la sensación de limpio que deja. Lo que hago es poner en un bol un poco de agua tibia, le echo un poco de amoníaco y luego, pues voy con la galleta mojada, pues voy a ir mojando la galleta, escurriéndola, pasándola y luego pasando el trapo, pues, seque o papel o lo que sea. Y bueno, pues esto no me puede faltar en casa también. O sea, este es del Carrefour, pero bueno, no me caso con ninguna marca porque también a veces he comprado los del Mercadona, que también va muy bien y bueno, la cuestión es el amoníaco perfumado, pues que siempre tiene que estar en casa. Este es del litro y medio. Luego tengo el amoníaco fregasuelos. O sea, bueno, no es un amoníaco, es como un amoníaco, pero... Bueno, es un fregasuelos, vamos. Y huele, este huele muy bien, huele a talco y es de Carrefour y bueno, este pues lo utilizo para el suelo, pues para fregar el suelo simplemente. Pongo un poco de agua tibia, un poco de esto y nada, huele súper bien. La verdad que deja un olor muy bueno. Este en concreto de Carrefour huele muy bien, es de los mejores que he usado y de los de marca Blanca y bueno, me encanta. Huele súper bien y eso, para fregar el suelo me va estupendamente. Luego os voy a enseñar esto, que esto es limpiador para maderas, es jabonoso y es especial para maderas. Y este lo utilizo, pues, de vez en cuando para el suelo. Como tengo el suelo de parquet lo dejo que pesa un poco, ¿vale? Bueno, tiene 5 litros, 5 kilos, 5 litros, ¿no? Y este lo utilizo, pues, para, ya me he pringado, para el parquet. Y lo pongo de vez en cuando, la verdad que no lo pongo siempre, sino que de vez en cuando, pues, echo un poco de esto en agua caliente. Bueno, continuamos por aquí y vamos ahora con la lejía. La lejía que uso es esta. Esta es del Mercadona. Y, bueno, yo va 2 litros. Es una lejía densa, pero que se puede utilizar también para ropa de color. Porque yo la he puesto muchas veces en ropa de color y la verdad que no me la he desteñido. No la suelo poner en la lavadora. Esto lo que utilizo es para cuando pruebo los platos, que no los pongo en la vajilla, sino que los pruebo a mano. Y hay cosas, pues, como que llevan huevo o pollo, o cosas así que dejan un olor más feo en la vajilla, pues, echo un poquito, un chorrito de esta lejía para quitar ese olor y tal. Y nada, para eso lo utilizo. Me queda muy poquita. Hace mucho que la tengo, o sea, que me cunde un montón. Y para eso es para lo que lo utilizo. Una lejía densa, pues, para... La utilizo más que nada para los platos. Pues, aunque sí que es verdad que alguna vez sí que la he puesto en la lavadora. Y nada, es marca Bosque Verde. Y muy bien, también no puede faltar ni en casa. Pues, seguíamos por el baño, ¿vale? Para el baño utilizo el don limpio, que no me puede faltar, la verdad. O sea, es con lo que utilizo el baño. He hecho un poco de don limpio y con un estropajo mojado le doy, le doy, le doy, le doy a todo. Y luego con una valleta mojada, pues, retiro el jabón y luego, pues, seco. Pues, don limpio. Hace poco vi que habían sacado, no sé si es nuevo, pero yo creo que es nuevo porque no lo había visto nunca antes, el don limpio en spray. En el formato este de spray. Y lo cogí porque me parece más cómodo a la hora de rociar en todo el lavabo. Este tiene como el aplicador así, que sale el chorretón y en este encame, pues, sale en el spray. Y lo vi que es más cómodo y dije, pues, lo voy a coger para probar. Y bueno, muy bien. La verdad que me gustan mucho. Y nada, este lo tengo casi por la mitad. Y bueno, como compré este, pues, ya no uso tanto este, pero vamos, que es lo mismo. Lo que pasa es que este cuando sale, ya ves que sale blanco y este, pues, en cambio, sale de color azul. Pero el producto es lo mismo, limpia igual de bien. Así que encantada con estos dos productos. Y luego, el Viacal lo utilizo para lo que es, pues, los grifos y todo eso. Pues, rocío Viacal, lo dejo actuar un rato y luego ya con el mismo estropaje limpio el lavabo, pues, le doy. Y bueno, qué decir de esto, que limpiaba, que da gusto, quita la cal súper bien. También lo utilizo de vez en cuando cuando hago una limpieza más profunda en las mámparas del plato de ducha, porque yo tengo plato de ducha y tengo una bañera con jacuzzi. Entonces, pues, lo utilizo también en las mámparas del plato de ducha. Lo he hecho, lo dejo actuar un poco y luego con el estropajo le doy, le doy, le doy. Y luego con el mismo, con la lechuga del baño, digamos, pues, le doy con el agua así que baje todo eso, le voy dando con la mano y que baje. O sea, lo aclaro bien, digamos. Y esto me va estupendamente. Esto es un 10 de 10. La cal la retira súper bien y, bueno, deja un brillo súper bueno en todas las griferías. Luego, continúo con el sanitol. El sanitol, bueno, es un desinfectante sin lejía. Yo tengo este para baños que lo utilizo para los días que no voy a hacer una limpieza de baño profunda en sí, pero que necesita un poco de limpieza, pues, con esto le doy y luego con una valleta mojada lo paso y ya está. Esto no lo hago siempre porque normalmente limpio el baño con unos productos, pero hay días en los que dices es que no está tampoco tan sucio, simplemente que tiene así la pica un poco de gotas de agua y tal y cosas así, entonces le doy con esto y genial. Bueno, ya ves que me queda muy poquito y tampoco puede faltar en casa. Y luego tengo el sanitol, pero el multiuso, o sea, el que sirve para todo y esto lo utilizo cuando acabo de limpiar, pues, el polvo o la cocina, cuando acabo de limpiar toda la cocina que me queda la encimera despejada y tal, me gusta echar un poco de esto como para darle el toque final porque desinfecta, va muy bien para desinfectar, pero es que aparte huele muy bien y me encanta el olor que deja, o sea, esto lo utilizo ya para el final de todo y huele muy bien, me encanta como huele, desinfecta, va bien y huele muy bien. Entonces ya cuando hago la limpieza, pues, del polvo o de lo que sea, o en la cocina, rocío un poco de esto, lo paso con una galleta mojada y ya está. Y huele estupendamente. Me encanta como huele y esto tampoco puede faltar en casa. Este está prácticamente nuevo y nada, que lo recomiendo mucho el Sanitol. Yo no hace mucho que lo empecé a usar, hace como, pues como un año, un año y medio y estoy encantada, la verdad. Ahora, desde que lo uso, no puede faltarme en casa. O sea, que el Sanitol, 10-10 y el precio que tiene está muy bien para toda la cantidad que lleva, que lleva 750 mililitros y cunde un montón porque esto con un poco de, porque ya os digo, yo lo utilizo no para hacer una limpieza, sino ya más para la capa más superficial de la cocina o de los muebles o de lo que sea. Y me va estupendamente. Lo recomiendo 100%. Y luego ya, pues pasándola a lo último que nos queda, que es la ropa. Ay, no, mira, espérate, que el lavavajillas no os he dicho lo que uso. Bueno, para el lavavajillas he utilizado las cápsulas de W5, que es una marca blanca de Lidl y me iban bien, la verdad. Lo que pasa es que a veces sí que me dejaban las gotitas pues como más marcaditas del agua y tal. Entonces, he descubierto que hace muy poco, muy poco, o sea, un mes, un mes y medio. Los fireys estos, que este me lo ha dado mi madre y qué queréis que os diga, no los cambiaré la vida porque es que limpian súper bien, te dejan la lavavajilla, o sea, con mucho brillo, con muchísimo brillo. Yo a veces con los otros lo que mi hijo, mi hijo está con su padre y ahora ha escuchado mi voz si viene aquí a darme golpes en la puerta de la cocina. Pues, lo que os decía, que con las otras cápsulas a veces si dejaba mucho rato pasar desde que se acababa la lavavajilla hasta que lo sacaba y lo guardaba cada cosa en su sitio, se me quedaba en la gota entonces me tenía que volver a pasar un poquito por el agua y secarlo con el trapo. Con esto, aunque deje la lavavajilla todo el día ahí lavado perfecto, o sea, que esto no lo voy a cambiar nunca más. Muy bien, o sea, es el Fire Platinum Plus y es el todo en uno y bueno, huele, aparte que huele súper bien, o sea, que os lo recomiendo. Y luego ya pasando con la ropa utilizo el desuavizante, utilizo este que es de Lidl, que es el de la marca Dursi y bueno, huele muy bien, la verdad que huele súper bien, huele a limpio, o sea, huele a limpio, no tiene un olor específico pero huele muy a limpio y nada, pues esto es el desuavizante que uso, me huele muy bien y como desde que uso las perlas del honor tampoco necesito un desuavizante súper pro que huela súper de estos simplemente que haga la función de suavizar la ropa pues me va estupendamente. Luego de detergente uso los Ariel Pots que también los descubrí hace relativamente poco y no los voy a cambiar en la vida, vamos, porque es que me encanta, es súper práctico a la hora de poner la lavadora porque echas la capsulita que es así, echas la capsulita en la lavadora, en el tambor, luego pones la ropa encima, es que huele, huele a limita, huele muy bien, huele súper bien y eso, pues es muy práctico porque simplemente coges la perla, la echas en el tambor, luego pones la ropa encima y te olvidas de tener que estar echando en el cajoncito del detergente que se te salga, que te gotee, que te haga los chorritos estos que hace siempre el detergente, o sea, que es súper cómodo, súper fácil de aplicar y es que aparte, limpia muy, 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 muy bien la ropa, o sea, la limpia súper bien y bueno, que me encanta, que os voy a decir que me encanta y que no lo voy a cambiar nunca más y luego, en combinación con esto, uso las perlas del honor, del enor, perdón, las perlas del enor que son perlas perfumadas pues para dejar olor en la ropa y bueno, son así, me voy a poner aquí unas cuantas taqueras de ahí, son así y bueno, pues lo que tienes que hacer es llenar el tapón, yo no lo lleno del todo, lo pongo por aquí, por la mitad, un poco más de la mitad y también lo echas en el tambor de la lavadora, o sea, echas la perla de detergente, luego echas las perlitas estas y luego la ropa y esto sí que es una maravilla porque huele la ropa luego al olor este huele muy bien, huele muy bien, huele muy bien la ropa y la ropa ¿cómo os voy a decir? es que se le queda el olor en el armario un montón de tiempo con el olor este del perfume este del enor, o sea, que también os lo recomiendo, me gustan mucho y bueno, estos han sido mis básicos de limpieza, lo que yo más utilizo, lo que más me gusta, espero que os sirva de referencia, que me dejéis en comentarios si vosotros usáis alguno de estos o usáis otros, si coincidimos en alguno de estos productos o no y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, os quiero leer a todos en los comentarios, que me digáis qué es lo que más utilizáis vosotros y nada, que esto ha sido todo por hoy, que no olvidéis de darme un like si os ha gustado el vídeo, de suscribiros al canal porque me hace muchísima ilusión ver cómo crece el canal, no cuesta nada, es gratis y espero que os gusten todos mis vídeos y pues eso, que nada, que nos vemos en el próximo vídeo, pues mando un besito y que tengáis un buen día, adiós. ¡Gracias!